Yo he tenido la oportunidad de escuchar ayer en lo que significa infecciones en trasplante. Lamentablemente por un motivo de fuerza mayor no pudo acudir y anoche me mandó sus diapositivas y me parece que están muy bonitas realmente. Entonces el tema es uso de quinololas en pediatría así como macrol. En las consideraciones generales dicen que se trata de un grupo de fármacos sintéticos, la primera medicina de este tipo fue el ácido nervícico, que lo conocemos tantos años, que fue la primera quinolona que tuvimos. ¿Cuáles son las características de las quinolonas? Como refieren, consisten en dos subunidades que destruyen las bacterias, porque es un bactericida, debido a un efecto combinado de inhibición metabónica y destrucción del material nuclear. La fluoroquinolona, en su mayoría, son hasta cuatro veces más potentes como bactericidas, a la misma concentración considerada como mínima inhibitoria, lo que hace que sean atractivas para el uso clínico. En cuanto al mecanismo de acción, requiere que hay un mecanismo doble. Uno es la inhibición de la DNA girasa bacteriana, rellamantopoisomerasa 2, que consiste en la formación de un complejo quinolona DNA girasa, que va a inducir la ruptura del DNA y la inhibición de la topoisomerasa 4 bacteriana, que es un mecanismo pobremente entendido. Tenemos, contamos con tres generaciones de quinolonas. Estas, en las más antiguas, haciendo el díxico, el guipemídico, piromídico y oxomídico. Y en la segunda, que es la que justamente participa, nosotros manejamos, que es la ciclofloxacina, danofloxacina, flumequina, sinoxacina, enoxacina. Y en la tercera ya aparecen otro tipo de quinolona, como son la errofloxacina, danofloxacina, sarafloxacina, y todas estas de tercera generación. ¿Cuál es su fármaco cinética? Tiene una buena absorción luego de una administración oral. Los niveles pico ocurren desde la primera y tercera hora, luego de una dosis carga oral, la comida no disminuye su absorción. Hay un alto volumen de distribución, concentraciones en morina, se concentra muy bien. Por eso que, por ejemplo, en cuanto a mi, especialidad que es nefrología, nosotros usamos mucho, muchas veces la quinolona cuando es necesario, porque tiene buena concentración en morina, también en pulmones, en hiencias, en líquido, y más altas en el suero. Sin embargo, requiere que las concentraciones en líquido, en el hueso, son menores que en el suero, sin embargo, son muy buenas a nivel óseo. O sea, por eso que se puede usar en osteomelitis, en sinusitis. O sea, eliminación es principalmente por novinas, excepto perfloxacino y moxifloxacino, cuya excreción va a ser hepática. En cuanto a la farmacodinámica, las quinolonas son tiempos dependientes. El tiempo que las concentraciones de quinolona se encuentren por encima de la concentración mínima inhibitoria que es el área bajo la curva. Indica el tiempo durante el cual cumple ese efecto bactericida. ¿Qué ventajas tienen las quinolonas? El espectro de acción es amplio. Eso tiene infecciones de tejidos blandos, infecciones urinarias, en osteomelitis, en caso de enteritis, neumonías, ETS, etc. O sea, realmente su uso es amplio, porque es una droga muy potente. El único género de antimicrobianos en presentación oral con acción contra cebotomonas. Por eso es que le dan tanta importancia. Es un muy buen medicamento. Pero tiene también como todo droga sus eventos adversos. Puede haber náuseas, coronel vómitos, dolor abdominal, que suele ser el evento más frecuente y dolor abdominal. Pero puede haber, también se describen, repercusión de cefalea, vértigo, realmente alucinaciones. Podría haber rachia y al mismo alérgico. Podría haber leucopenia, serotidia, elevación de transaminados, lo cual es un poco raro. Puede formación del intervalo corte, daños en los motores sensitivos y daños en que no les que mucha gente lo dice en pediatría, mejor no usar. Sin embargo, después van a ver que el trabajo que han presentado a nivel internacional se refiere que no es mayor que el que lo podría dar los macrónidos. En esta revisión de uso de quimoronans en pediatría, el décimo octavo, comité expert en la selección para el uso de las plurorquinolonas a nivel de pediatría en cuanto a la seguridad y su lugar en su tratamiento, hace revisión de la eficacia de las plurorquinolonas en los niños. Y dice que fueron muy eficaces en el tratamiento de exacerbaciones de infecciones en fibrosis quística y en infecciones gastrointestinales. Cuando revisan la seguridad en niños, refieren que no ofrecen mayor riesgo de desórdenes osteoarticulares en la población pediatría. En esta revisión que se hizo en ese entonces. Cuando se trata de revisar la eficacia clínica de la cifra floxacina en el tratamiento de los niños con fibrosis quística, hay un 100% de mejoría en los síntomas. Las plurorquinolonas muestran una elevada eficacia en el tratamiento de infecciones gastrointestinales en los niños. Sin embargo, creo que es mucho más potente para el uso de osteomiritis, infección urinaria, cosas que son muy fuertes también en pediatría. Hay estudios de seguridad de quinolonas en niños. Las tasas de eventos adversos potenciales y eventos adversos músculos genéticos fueron más altas en el grupo de la furroquinolona, es cierto, en el grupo control de las otras de las otras quinolonas que no son furroquinolonas como la cifro, loxacina. Sin embargo, estos eventos fueron transitorios una vez que quitaron la furroquinolona, se suspende el tratamiento con este tipo de medicamentos y desaparecen los eventos adversos. Este estudio involucró más de 6.000 niños con historias de exposición a furroquinolonas versus niños expuestos a citromicina y concluyeron que el riesgo de desorden de las articulaciones no fue diferente en ambos grupos, es decir, cualquiera de estos grupos de medicamentos podía generar este tipo de problema que luego desaparece a suspender su tratamiento. En las conclusiones de las quinolonas son antibióticos con elevada eficacia para el tratamiento de infecciones en pediatría, es muy bueno para el tratamiento ambulatorio de infecciones por gran negativos repositivos, exacerbaciones de fibrosis quística, sobre todo cuando sobrecrece su hormona, en el tratamiento de disenterías por Shigella, porque actualmente gran parte de las cepas son resistentes a otras microbenas, claro que el doctor que me sigue nos va a hablar realmente de la resistencia y el tratamiento ambulatorio de osteomelitis tratamiento crónico con gran positivos susceptibles debido a su elevada penetración en hueso y catílogo, a pesar de que su concentración es menor que a nivel cédico, sin embargo, tiene una buena penetración a nivel de hueso lo cual es importante. Eso es lo que refiere el doctor en cuanto a lo que es quinolona, en cuanto a lo que es, conclusiones, perdón, los eventos adversos relacionados con las quinolonas parecen no ser significativos, sin embargo, siempre existe un potencial impacto en el desarrollo de la resistencia bacterial. En muchas circunstancias existen antibióticos de primera línea, metalactámicos, claro, que puede ser usado siempre que elegir un antibiótico que pueda ser mucho menos potente si el caso no la amerita, si hay resistencia y seudomona o hay problemas a nivel de hueso, realmente podríamos elegir este tipo de medicamento porque tenemos que ver riesgo-beneficios si quisiéramos contemplarlo. Ningún antimicrobiano en particular las quinolonas deben ser empleados sin duda razonable de un beneficio potencial de los riesgos de eventos adversos asociados a uso de estos medicamentos. Y recordar que los antibióticos no son usados como antipiréticos ni energéticos, ni antitoxígenos, ni como broncos ni lanzadores. En cuanto al uso de macrónidos, porque es el otro que la otra revisión que hacía el doctor, son una clase de antibióticos que contiene un alivio macrocíclico de lactona adherido a una deoxia azúcar, son bacteriostáticos a diferencia de la propia bactericida, aún inhibiendo la síntesis proteica de las bacterias. Y los más frecuentes que conocemos son elitromicina, claritromicina, acetromicina que usamos en pediatría, sin embargo, existen ya en farmacia todos estos medicamentos, más los más usados son los de elitromicina, claritromicina y azitromicina. ¿Cuál es el mecanismo de acción antibacterial? Actúa por inhibición de la síntesis proteica, evita la incorporación de nuevos pépticos adheridos al RNA de transporte mediante la inhibición de la enzima peptidil transferanza e inhibiendo la plantación del ribosoma. Otro mecanismo potencial es mediante la disociación prematura del peptidil RNA transporte del ribosoma. Esta acción lo va a lograr porque se adhiere a la sumunidad 50S de ribosoma bacterial. Los macróleos se concentran activamente dentro de los leucocitos y son así transportados al sitio de infección y esto hace de que a pesar que hayamos terminado el tratamiento siguen todavía actuando dentro de los leucocitos. como mecanismo de acción la actúa como un inmunomodulador la diferencia de otros medicamentos la nitromicina la caritromicina y la roxitromicina han probado ser efectivos en la prevención de PAM bronquiolitis difusa mediante la modulación de la respuesta inmunológica incluso en dosis pequeñas. Se ha visto que generan una gran reducción en la inflamación bronquiolar mediante la subresión de la proliferación de neutrófilos y la actividad linfocitaria. Creo que eso es muy importante y el otro es perdón la farmacocinética actúa adecuada absorción por vía digestiva fácil difusión a la mayoría de tejidos una buena concentración en el líquido acítico y pleural que es del 50% de la calzada en el plasma sin embargo las concentraciones en el líquido sinovial y líquido cifaloractilio son escasas en ausencia de inflamación atraviesa la barrera placentaria está presente en la niña se mantiene en un 50% de concentración plasmática se elimina por heces y tiene una vida media de 1.4 horas y los niveles plasmáticos se mantienen hasta 6 horas no necesidad de ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal en cuanto a la farmacodinámica los macrólidos se concentran dentro de las células y tienen un perfil más favorable a las bacterias intracelulares la concentración dentro de los leucocitos se mantiene elevada hasta varios días después de la última dosis por lo que se piensa que los leucocitos pueden actuar como agentes transportadores de los macrólidos al sitio de la infección ¿qué ventajas tienen los macrólidos? hay infección escondiboral grave pero infección en tejidos se usa mucho cuando hay resistencia a la penicilina y a los retalactámicos hay cobertura adecuada en infecciones por germen en gran positivo depende parte de plantas cuando hay infecciones casi infecinares e infecciones respiratorias por germen en sus sensibles tratamiento de elección para bacterias atípicas y el efecto incondurador que decíamos antiinflamatorio en el sistema respiratorio pero como todo medicamento también se describen efectos adversos hay desconfort gastrointestinal asociación entre estenosis se ha encontrado mire esa asociación entre estenosis hipertrópica del píloro y el uso de intromicinas recién nacidos hay anorexia nausea y vómitos diarrea autosoxicidad patosoxicidad ya sea que las ventriculares no son frecuentes pero se describen que puede haber esos efectos adversos en cuanto al consejo de uso de macróleos en pediatría en la reunión de expertos en la segunda reunión de su comité de expertos en la selección de medicamentos de Génova en octubre de 2008 se revisaron las indicaciones para el uso de los macróleos de los macróleos se expandieron sus recomendaciones más allá de su uso para tratar infecciones por claviria en la pared muy sensible y las indicaciones de macróleos en pediatría son similares a las empleadas en los adultos es un buen producto en general el uso clínico en pediatría para las infecciones de la pared no respiratorio para infecciones de tejidos platos con gran positivos en caso de neumonías atípicas con micoplasma en caso de enteritis por campinobacter infecciones por clamidia infecciones por micobacterias no tuberculosas y alternativa para casos de alergia a la pene similares y las conclusiones que presenta el doctor en la revisión que hace dice que los macróleos no deben emplearse para el tratamiento de paringitis aguda o ditis media o neumonía en la comunidad de niños sin comorbilidades excepto en los siguientes casos si hay alergia a los metadactámicos o si hay consideración de una neumonía por clamidia o por micoplasma si no tendríamos que estar usando por gusto medicamento tener siempre en consideración que existe un potencial impacto en el desarrollo de resistencia bacteriana como cualquier otra droga en muchas circunstancias existen antibióticos de primera línea como metadactámicos que pueden ser empleados antes de considerar el uso de macrólidos y ningún antimicrobiano en general debería ser empleado sin una duda razonable de un beneficio potencial versus el riesgo de un aumento asociado al uso de estos medicamentos y el doctor puede reforzar que el antibiótico es antibiótico que es antipinético y energético ni antitoxígeno ni broncodilata entonces en nombre del doctor le transmito lo que él deseaba transmitirles a ustedes yo estoy segura que hubiera tenido muchísimo más pero pidió mil disculpas pero no quería dejarles de transmitir su mensaje muchas gracias aplausos aplausos gracias